Para la gente es sorpresa el que nosotros estemos maquillándonos al aire libre, pero es parte yo creo de lo que nosotros venimos desempeñando como personas públicas, como luchadores profesionales. Yo fui porque me llamó la atención, pues ver a luchadores así en la televisión, pues para mí era como ver a un artista. Más de 15, 20 mil personas viéndote ahí, me toca debutar con otros 5 muchachos debutantes. Pues qué te puedo decir que esa lucha fue la peor lucha de mi vida. Era muy solicitado yo como luchador allá, como luchador enmascarado, porque luchaba yo enmascarado bajo el nombre de Nemesis 2000. Un equipo, una máscara toda cerrada totalmente, no se me veía en los brazos, nada, porque yo era muy, muy delgado. Ya empecé a recibir que decía Máscara Sagrada, El Perro Aguayo, El Hijo del Santo. Lo más emocionante para mí fue luchar al lado del vampiro canadiense que era mi ídolo. Pero mi ídolo era. Existió un exótico allá en Tabasco que era la Gatúbela, que era el único que había. Entonces salíamos los dos, Gatúbela y Nemesis 2000 contra fulano de tal, y que si en Chetumal, que si en Mérida. El interior de la República Mexicana de un hermosísimo estado, como lo es, Villahermosa en el estado de Tabasco. Llega el momento que llegan los exóticos allá y... Villahermosa y polvo se dirige a mí, ¿no? ¿Qué haces enmascarado? Estás perdiendo... La verdad, estás como por el camino equivocado. Debuto en Villahermosa como luchadora exótico. Fue que con la Gatúbela platicando así, se le ocurrió a ella, ella es muy ocurrente en nombres así medio raros, no sé, se le ocurre Pasión Cristal. Pasión Cristal, ahí en el estado de Tabasco y todo el sureste mexicano, doctor, tiene un lugar bien ganado. Hay una épica batalla donde apostó la cabellera contra el Capitán Furia, que también es un luchadorazo. Y fue una de esas batallas que todavía se recuerdan en el Palacio de los Deportes de Villahermosa. Saludos para aquella hermosa región de México y de Norvalli. ¡Que me quiebro, me quiebro, me rompo! Me habla Polvo, me dijo, Pasión, ya sabes, tú vas a llegar directo a mi casa, ¿oíste? Ella me abrió las puertas de su casa, me apoyó mucho, como te digo, siempre, siempre muy así, porque si algo tiene polvo de estrellas es que es muy, muy solidario. ¡Suscríbete al canal!